Muchas veces nos habéis preguntado por cabos de anclaje. ¿Cuál es el mejor cabo de anclaje? ¿Cuál me compro? Nos vamos a centrar en que sea cómodo de usar y que sea seguro. Vamos a coger unos pocos modelos de todos los que existen. Multichain. Son aros cosidos, pero son estáticos. Sí que existe un modelo dinámico, pero se encarece demasiado. Aunque es muy útil para escalada clásica, como recomendación no lo vamos a usar. La placa de Kong. Esta vamos a decir que ya está obsoleta. Es complicada de recoger y sobre todo de darme cuerda suficiente. Se cometen errores, como suele ser poner un cordino más fino, lo cual puede ser peligroso, o poner un cordino estático. Es otro que no vamos a usar. El cabo de anclaje regulable. Existen distintas marcas y modelos. Este en concreto va muy bien. Se recoge muy bien. Se da muy bien cuerda. Y sobre todo, está homologado como cabo de anclaje dinámico. Entonces lo alondraríamos al anillo ventral. Recoger. Y de acuerdo. Como veis, aquí tenemos otro elemento. Esto es una cinta probadora de escalada artificial. De Easy Chain. Para usarla como elemento de amarre, habría que conocer muy bien su funcionamiento. Y suelen cometerse muchos errores. Sería un cabo de anclaje calavera. Lo olvidamos. De nuevo, hay que estarlo nada más. De nuevo, no merece. Gracias.